Bueno, Robinson, estoy notificado, usted en un momento queda capturado, tiene una orden vigente emitida por el juzgado segundo por el municipio municipal de Granada Meta por el delito de feminicidio grabado, ¿listo? Su nombre, Robinson Andrés Enciso Luján, ¿correcto? Número de célula, 1-120-380-952, ¿sí? En un momento usted queda capturado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a que se le indique el motivo de la captura que estoy indicando, que autoridad lo está emitiendo, por qué delito, ¿listo? Tiene derecho a que se le informe un familiar sobre su captura, tiene derecho a que se le interviste con un abogado ya sea de confianza o si no, 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 si no. ¿Listo? ¿Entendió sus derechos? Listo, vamos a ver.